Muy bien, pues vamos entonces comenzando con este tiempo, esta aportación quiero también compartirla en el otro canal, entonces se van a dar cuenta que tenemos aquí dos cámaras, no se sientan intimidadas, hablen, participen, y bueno para las personas que están viendo el video en este momento pues tenemos una reunión, tenemos varias invitadas e invitados, familias aquí presentes y en esta ocasión queremos tocar un tema de salud que creo que pues va a ser muy interesante para todos y vamos a hablar sobre la salud en el hogar, la salud en el hogar que pues a veces estamos muy acostumbrados a por ejemplo a cocinar de cierta manera, a limpiar la casa de cierta manera con ciertos productos, con cierto protocolo que a veces creemos que para super mega desinfectar todas las superficies hay que usar que el cloro, que esto, que el otro, pero hace algunos años aprendimos a través de otras personas también porque pues bueno siempre todos tenemos algo que aportarnos los unos a los otros sobre tóxicos que tenemos en casa, que a veces ni siquiera sabemos qué tan dañinos pueden ser para nosotros y repercutir en nuestra salud a corto, mediano o largo plazo y no solamente eso sino en la salud de nuestros niños. A mí me impresionó mucho, supe del testimonio de una persona que tenía las sospechas según los estudios que le estaban haciendo de que podía llegar a tener leucemia y le hicieron un indagatorio y al final de cuestionarios y análisis y todo, dedujeron que una de las cosas que le afectó mucho fue que desde niña su mamá usaba mucho y con excesiva frecuencia el cloro y muchos productos que son muy tóxicos para la limpieza, como por ejemplo con lo que trapeamos, que a veces creemos que nuestras casas tienen que oler a flores todo el tiempo y bueno, a quién no le gusta que la casa, que el baño, que todos los lugares y rincones de nuestro hogar huelan delicioso, pero la verdad es que a veces no consideramos que pues no es como que lo ideal y vamos a platicar aquí por qué y sobre todo les quiero dar algunos características que yo he encontrado con el investigar un poquito acerca de este tema, no soy experta, no soy químico, no soy bioquímica, no soy doctora, o sea simplemente me gusta mucho investigar y no lo sé todo por supuesto tampoco, pero la idea es que lo que he ido aprendiendo y lo que voy a poner, digamos, lo sobre la mesa, pues que todos los que yo sé que estamos aquí y nos están acompañando también en vivo a través de internet, a través de YouTube y Facebook, pues nos puedan aportar y compartir para que retroalimentemos y hagamos un poquito más completa toda esta información, pero esos tips pues nos van a servir para saber elegir los productos que vamos a usar para nuestro hogar y salud en general, ¿no? Entonces me voy a ir por secciones, vamos a hablar de los alimentos, de la limpieza, de la belleza y la higiene personal, de la vestimenta y el calzado y pues sobre todo del aspecto del consumo responsable que a veces no consideramos, a veces simplemente decimos necesito un limpiador multiusos y lo primero que hacemos no es leer las etiquetas, es abrir y oler, ay este huele a durazno, no, 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 quiero uno que huela a lavanda y ahí vas, o no, 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 me gusta, pero nunca leemos las etiquetas, entonces, o por ejemplo si vamos a comprar algo para comer, ¿no? Este, no sé, un yogurt por ejemplo, nosotros que tratamos de cuidar cierta dieta y no es algo, este, por cuidar la línea y nada de esas cosas y lo digo por las personas que nos van a escuchar en el otro canal, este, nosotros tratamos de obedecer la dieta bíblica y en ella una de las cosas que se nos enseña es que es dañino, por ejemplo, lo que viene derivado del puerco, entonces sabemos que muchísimos alimentos que tienen grenetinas, por ejemplo, y a mí me sorprendió mucho porque un tiempo estábamos, hace años, consumiendo ciertos yogurts y decíamos, no, pues qué, qué rico este yogur, mira, y pues tú dices, bueno, es leche de vaca y pues es casher, ¿no? Que es como le llamamos a los alimentos permitidos por la Biblia o por el creador a través de la Biblia y así no pasa nada, ¿no? Y jamás en la vida yo creo que nos detenemos a leer las etiquetas y todos los ingredientes, a veces nos da flojera porque decimos, es que yo no conozco, yo no sé qué es carragenina o yo no sé qué es goma xantana o yo no sé qué es goma guar, ¿qué es eso? Entonces no nos interesa a veces ni siquiera, bueno, no que no nos interese, a lo mejor sí, pero no nos damos el tiempo de ponernos a googlear por lo menos o a preguntarle a una persona que lo pueda saber para qué son esos productos, más bien esos ingredientes en esos productos y de qué manera nos pueden afectar. Entonces hubo un momento en que, quién sabe por qué se me ocurrió leer la etiqueta de esos yogurts y resultó que tenían grenetina. Entonces cuando yo veo grenetina, pues obviamente estoy segura de que esa grenetina pues no va a ser, por ejemplo, agar-agar, ¿no? Que no se va a referir al agar-agar, diría otra cosa, diría alga o otra cosa, ¿no? Si tiene carragenina, que también es como un refinado del agar-agar, pero también es muy tóxico, también, bueno, no tóxico, sino que es cancerígeno a largo plazo, pues también diría carragenina, pero ya cuando dice grenetina, pues es obvio que es derivado del animal y no te especifican de qué animal, puede ser de res, de pollo o de cerdo, que es lo más usual, lo más común, pero no te va a decir de qué es y lo más seguro es que sea mezclado, porque regularmente para que sea como más incluso económico y salga mejor, pues meten de los tres, ¿no? O puro cerdo, entonces pues uno dice, ok, tengo que empezar a analizar qué es lo que voy a consumir, qué es lo que voy a comprar para mi familia por salud y también a veces pensamos, es que esto es más barato, sí, pero ¿por qué? Porque es más barato y no consideramos los ingredientes. Entonces, la intención es que empecemos a hacernos más analíticas, ese es el propósito principal de esta aportación, que nos hagamos más analíticas y más responsables a la hora de elegir los productos que vamos a usar. Entonces, nos vamos con los alimentos, como les comento del yogur, ¿qué tipo de productos estamos usando para elaborar los alimentos de nuestra familia? Y bueno, hoy en día, con la industria y con los anuncios y todo, pues lo primero que agarramos a veces es lo que más a la mano tenemos y vamos al súper y si somos de las que vemos mucho la pantalla o anuncios en algún lugar, pues lo primero es irnos por el que a lo mejor más se nos quedó en la mente y decimos, es que este es más natural o este… Nos venden a veces presentaciones que este es orgánico, por ejemplo, y ya, ¿no? Pero a veces hay otros aspectos que debemos de considerar. Por ejemplo, en alguna ocasión me ha preguntado, ¿qué aceite usas para cocinar? Y esto, por ejemplo, se considera no solamente la procedencia del aceite, si es de canola, por ejemplo, si es de maíz, que también pues es muy tóxico. Ahorita no sé si Sonia nos puede aportar porque les digo que me encanta que todo se acomodó muy bien porque todas vamos a tener algo muy importante que comentar aquí y es justamente cómo repercuten en la salud ese tipo de aceites que son difíciles de procesar o de digerir por nuestro cuerpo y ahorita le voy a compartir por acá el micrófono a Sonia, pero en general hay algunos aspectos que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, en el caso de los aceites y es que resistan altas temperaturas, ¿no? Si los queremos para cocinar. Y en eso pues hay que meternos un poquito a analizar, a comparar, este, por ejemplo, en internet pues ya hay mucha información al respecto sobre cuáles aceites, que si el de coco, que si el de aguacate, que son los que usualmente hasta ahora yo he visto que son más recomendables para cocinar porque también a veces decimos, bueno, el de olivo, el aceite de olivo, pues es natural y es mejor que el de canola o que el de maíz, pero ese no es adecuado, no es lo más recomendable el ponerlo a cocinar, ponerlo a la lumbre porque solamente pues vamos a sacar toxicidad de ese aceite porque no, al calentarse de más, no es un aceite hecho para resistir altas temperaturas y no estamos aprovechando las propiedades del aceite de olivo. El aceite de olivo pues mejor comerlo en crudo y así realmente aprovechamos todos los beneficios. Entonces, antes de hacer más comentario, me gustaría, Sonia, si nos puedes aportar con respecto al uso de los aceites, cómo repercuten en nuestra salud. Shalom, hermanas, buenas noches. Bueno, primero hay que considerar que en la alimentación los grandes fabricantes de productos para alimentación se basan en el sentido humano, ¿no?, hacia las cosas. Tienen que ser primero de una apariencia agradable, de un sabor agradable y cuando los alimentos no tienen características agradables, pues en un primer momento los rechaza la persona, aunque sean más saludables, ¿no? Entonces, por eso la industria de la alimentación es en lo que basa sus productos en que sean… Primero, si tenemos el gusto muy inclinado a lo dulce, obviamente no vamos a tolerar alimentos que no estén endulzados y es una de las cosas que por eso la industria de la refresquera, por ejemplo, tiene tan grande demanda de producción y de consumo por las grandes cantidades de azúcares que lleva. Bueno, no estoy hablando del aceite, pero ahorita vamos a aterrizar en esa parte. Cuando hablamos de los alimentos endulzados, bueno, Vio le tocaba un punto muy importante que es la economía. Un productor de alimentos lo que más le conviene son alimentos que sean baratos, abaratar el costo y tener grandes ganancias, ¿no? Y eso lo consiguen bastante a través del jarabe alto en fructuosa, que es con el que se endulzan la mayoría de los alimentos que encontramos en el súper y en cualquier tienda de conveniencia. ¿Qué pasa con ese tipo de azúcares? Que nos causan enfermedades, básicamente enfermedades como la diabetes. ¿Por qué? Porque hacen que el organismo secrete grandes cantidades de insulina, que el hígado se vuelva un hígado graso, por ejemplo, y eso a la larga pues nos va a dar enfermedad. Eso es con respecto a los azúcares. Y es en todas las bebidas. Si van a un Starbucks y se toman un café, está endulzado con jarabe alto en fructuosa, porque es lo más barato, es más barato que el azúcar de caña. Por eso no sé si notaron que en la publicidad hubo una guerra entre el azúcar de caña y el jarabe alto en fructuosa hace unos años, porque es mucho más barato el jarabe alto en fructuosa, perdón, pero también es más tóxico a la sangre. Y con el aceite, lo mismo, antes de la Segunda Guerra Mundial, los aceites se extraían por primera presión en frío. La primera presión en frío significa que se obtenían de semillas, canola, maíz, cártamo, de todos, pero no se sometían a calor las semillas. Entonces se dieron cuenta que la producción era muy escasa, con este modo de producción de los aceites. Eran aceites vivos que se tenían que refrigerar. Una vez que uno abría la lata o la botellita, generalmente se envasaban en recipientes ámbar o en recipientes cerrados, porque si les daba el aire, si les daba el oxígeno, se descomponían. Entonces tenían que tener un proceso para cuidarlo, pues para que no se oxidara ese aceite porque se arrancia. El término de arranciado es eso, es que se somete al aire, al oxígeno, y entonces adquiere un sabor desagradable los aceites. Se dieron cuenta después de que si ellos sometían esas mismas semillas a altas temperaturas, podían extraer el aceite en un 60% más. Entonces lo que nos están vendiendo, aunque nos lo disfracen, que aceite es el capullo que lo venden mucho en la industria, como que te protege el corazón. Son puros slogans que no tienen nada que ver con lo que en realidad son esos aceites. Son aceites quemados, que cuando uno los mete a las temperaturas de cocción de cualquier alimento, pues ya están tóxicos, ya son tóxicos. Es decir, que entre un aceite esté más quemado, más riesgo tenemos de enfermarnos. Las abuelitas anteriormente, yo me recuerdo que hacían el guisado en la mañana de, por ejemplo, freían la sopa de fideos, vamos a pensar, y ponían grandes cantidades de aceite, freían esa sopita, y luego regresaban el aceite quemado en un recipiente. Casi en todas las cocinas tenían una cacerolita o un pocillito metálico, y ahí ponían ese aceite. Ese aceite servía para en la noche guisar los frijolitos o huevo, lo que fuera. Pero ese aceite era muy quemado, entonces el aceite no era tan tóxico como actualmente. Sin embargo, entonces, cuando un aceite se quema, por eso Viole, pues está diciendo lo correcto, en cuanto a que un aceite tiene que ser vivo, tiene que estar virgen, como el aceite de oliva. Cuando compren un aceite de oliva, es importante que sea un aceite crudo, y el mejor aceite que hay, que es crudo, y que podemos, de alguna manera, tener la certeza de que no puede estar adulterado, tiene que ser un aceite cerrado en un recipiente de preferencia metálico, y que cuando lo destapan, lo metan al refrigerador. Y estar usándolo siempre sin que se caliente, porque si lo calentamos, entonces ya perdió todas sus propiedades de pureza que nos pueden ayudar en conservar nuestra salud. El aceite que más altas temperaturas tolera y que no se oxida con facilidad, es el aceite de coco, por ejemplo. Ese es el mejor aceite que tenemos para la cocción. Ajá, el aguacate también, pero siempre y cuando no se caliente. El de coco sí tolera la temperatura. Sí lo puedes poner, incluso si tú lo pones a calentar, no te suelta humo, porque tiene un grado de oxidación, de quemarse, pues, muy alto. El de aguacate se puede calentar, tolera un poco más que el de olivo, pero tampoco se debe de quemar demasiado. Se tiene que comer crudo, si lo van a usar mejor en una ensalada, o como un medicamento, como un aporte de vitamina E, se toma en ayunas o se toma una cucharadita y es la mejor forma de aprovecharlo. Dice que si el extra virgen dicen que no es bueno, pregunta Elisabeth, pero entiendo que es extra virgen, primer pensado en frío. Ese es el mejor. Y bueno, orgánico, si es por ejemplo de olivo y eso, ¿no? Es que ahora tenemos otra tendencia que es lo orgánico y lo que ya está, pues, hay un poco híbrido, ¿no?, que está transgénico. Se supone que si un aceite no está metido a calor, es un aceite virgen de primera extracción en frío, porque es lo que hace, primero extraen el primer aceite y después le hacen otra segunda presión y le meten algo de temperatura. Y hasta la tercera, es cuando absorben, digo, aprovechan las semillas de lo que sea al máximo. Entonces, no, el virgen extra de primera extracción en frío, en realidad el aceite de oliva es muy caro, ¿eh? Lo adulteran demasiado en todos los países, no solo en México. Para tener, para que obtengamos aceite de oliva extra virgen, necesitamos una extracción de aceitunas muy alto, para tener un aceite puro, puro. Sí. Y es muy caro. Entonces, en realidad, probablemente lo que nos estén vendiendo sea una mezcla de aceites. ¿Su salud o frecuente de aceites, que no sean como el de, que resistan las altas temperaturas, ¿cómo afecta en el organismo? Bueno, el aceite cuando se somete a altas temperaturas, lo primero que va a hacer es generar radicales libres. Los radicales libres son sustancias que nos, primero nos envejecen, causan un daño a nivel celular, que envejecen el organismo, es como alguien que fuma. Un fumador está lleno de radicales libres, entonces las células empiezan a envejecer y tienen más tendencia a enfermarse las personas. En las grandes ciudades, es otro ejemplo, cuando vivimos en grandes ciudades llenas de contaminantes, también se generan radicales libres. Y los aceites quemados tienen esa desventaja, que también nos hacen más sensibles al envejecimiento y al daño celular que puede llevarnos al cáncer. Está comprobado que cuando uno consume muchos aceites quemados y la alimentación está muy basada en alimentos de cocción quemados, tenemos más riesgo de tener enfermedades como el cáncer. Sumado a otras cosas como los embutidos, que es otro tema también muy delicado, porque nos están vendiendo, es la alimentación más económica. Yo le comentaba a Viola hace un tiempo que anteriormente las enfermedades de los ricos consistían, la gente que tenía mayor riqueza, mayor posibilidades económicas de comprar alimentos, despreciaba las frutas y las verduras, y era gente que comía carne y comía cosas caras, entonces había enfermedades de los ricos y de los pobres. Las enfermedades de los ricos era la obesidad, era el cigarrito, era cáncer, enfermedades de ese tipo, colesterol, triglicéridos, infartos, y entonces los pobres estaban bien alimentados, ¿por qué? Porque las personas teníamos acceso a verduras, a frutas, a lo mejor a pequeñas porciones de carne, y entonces teníamos esa tendencia, no estaban desnutridas la población que no tenía recursos, sin embargo las enfermedades eran otras. Ahora no, ahora lo más caro es lo natural, porque se puso de moda que los ricos comen ahora el veganismo, por ejemplo, las verduras orgánicas, son muchísimo más caras, no sé si han notado en la mercadotecnia, cómo es tan caro todo ese tipo de cosas, los alimentos, los nutracéuticos son carísimos, lo que son las semillas, ¿por qué? Porque quieren ganar en salud, sin embargo, ahora ponen por ejemplo los embutidos, es una industria aparte de la refresquera, que ha ganado muchísimo recurso a partir de esta área, y entonces nos disfrazan, uno cuando se come una salchicha, yo les digo a los pacientes, bueno, cuando tú te comes una salchicha, ¿qué piensas que estás comiendo? Pues primero tengo hambre, ¿no? Y entonces me hago una salchicha y digo, pues estoy comiendo carne, porque te la disfrazan como una proteína, y tiene buen aspecto, y está de buen color, pero dices, bueno, la carne de cerdo y la carne de res no es rosa, y las salchichas son rosas, ¿no? Bueno, generalmente tienen un color, pues agradable a la vista, por eso les decía al principio que, tiene que ser agradable a la vista, tiene que ser bueno al olfato, por eso le ponen gran cantidad de nitritos, y cuando lo muerdes, pues tiene buen sabor. ¿Y le ha hecho sal? Sí, pero cuando ya ves la composición, decía un ingeniero en alimentos, que conocí en algún tiempo, decía, lo único que se desperdicia en un, en un obrador donde hacen los embutidos, dices el maullido de los gatos y el ladrido de los perros, porque en el embutido se aprovecha todo, completo, o sea, se hace una mezcla y entonces se hace el embutido, se muele toda la carne, y luego ya se le ponen todos los esos saborizantes, eso es causa de muchísimas enfermedades, todo lo que son embutidos, pero creo que ya estoy hablando de otra cosa. Y es económico. Ok, por aquí hacen una pregunta, la pregunta Honey March, dice, el aceite de coco es bueno sin olor, ya que se lo quitan para que los alimentos no tomen el sabor a coco. Yo hace no mucho tiempo, unos dos años yo creo, di con una página que se dedica justamente a analizar los aceites, y lo que encontré es que, porque yo antes compraba aceite de coco sin olor, y que no se, sin olor y sin sabor, o sea, no olía, no sabía, simplemente era aceite, ¿no? Y supuestamente era orgánico, entonces yo di, vi, bueno, aceite de coco orgánico y lo compré, ¿no? Y lo compraba frecuentemente. Ya cuando vi con esta página, decía que el aceite, por ejemplo, de coco refinado, es el proceso a través del cual le quitan el aroma, y obviamente el sabor, y muchas veces le hacen otro proceso de refinamiento para que no se solidifique a temperaturas bajas. Entonces siempre, aunque esté muy fresco, siempre se mantenga líquido. Entonces, decía que no es malo, que no es tóxico ni nada de eso, pero no aprovechamos nada de las propiedades del aceite de coco, que son muchas, y que son muy buenas. Entonces lo ideal es consumir un aceite de coco, si es de coco, que sea completamente natural, así extraído, como dice Sonia, en prensado, en frío, y ya. Yo de hecho, no sé quiénes han hecho leche de coco, pero en una ocasión que hice la leche, así tal cual, con la carnita del coco, la pulpa, lo aplastaba en la tela porosita que estaba usando, y destilaba el aceite, o sea, sí salía la lechita, pero se le quedaba en la bolsita de tela como una capa de la mantequita, era como una mantequita, y lo fui apartando, y era idéntico al aceite que compro. Entonces yo dije, bueno, me dio así como que cierta confianza de que sí es un auténtico aceite de coco, ¿no? O sea, nada más como, me imagino que lo hacen incluso como yo lo hice, ¿no? O sea, han de sacar a través de industria y todo, pero sin alterar el producto, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que por ahí yo leí. Podemos hacer nuestro propio aceite de coco, así es. Muy bien, entonces, bueno, eso en cuanto a los aceites, las azúcares, pues ya también comentaron un poquito acerca de eso, de preferencia, pues, usar, de preferencia hay todo en moderación, ¿no? Porque incluso el aceite, aunque digamos, bueno, estoy usando un buen aceite, pero no se van a poder hacer fritangas todos los días, ¿verdad? O sea, hay que también, pues, considerar que nuestra alimentación tiene que ser bien balanceada. Entonces, lo ideal es, por ejemplo, y es algo que yo he tratado de hacer, que si hay algún alimento que no sea tan necesario usar el aceite, pueden freír, entre comillas, freír, con agua. O sea, ponen un chorrito de agua en el sartén, igual, y aquí es otro punto, si tienen la oportunidad de elegir un sartén, que sea un buen sartén, que no sea tóxico tampoco, ese es otro tema, ya, ese sí nos meteríamos en todo un tema, pero, y es difícil, porque son muy caros, los que no tienen el teflón, que se les levanta casi con verlos y todo eso, y pues tratar de que sea un buen sartén, a lo mejor vale más la pena invertirlo un poquito en un buen sartén, o en cazuelas, por ejemplo, de barro que no tengan de preferencia la, ¿cómo se llama? La laca que le ponen, el barniz, este, también eso es muy bueno, aunque también tiene sus detractores que dicen que ya, que el barro que está contaminado, bueno, es que la verdad estamos atrapados en el sistema, o sea, quisiéramos a lo mejor vivir en la montaña, y poder hacer toda nuestra propia comida, y sembrar, y tener nuestro ganado, y lo que ustedes quieran, pero, de alguna manera tenemos que buscar la forma de que estando en el sistema, pues, tengamos un poquito más de salud en general, entonces, todo con moderación, si es el aceite, no usarlo muy frecuentemente, y usarlo solamente para lo mejor ocasiones específicas, con ciertos alimentos, el azúcar igual, yo hubo un tiempo cuando recién nos casamos, me acuerdo que yo decía, no, pues todos los días su agüita, ¿no? Este, de limón, de papaya, que está así todo bien, bien saludable, según yo, ¿no? Pero yo ya después pensaba, oye, pero es todos los días azúcar, o sea, porque por tantita que tú digas, con poquitita nada más, pero todos los días, entonces llegó un momento en que yo dije, no, ya, o sea, simplemente, pues, si acaso tomamos, pues de vez en cuando, pero pues agüita natural, ¿no? Entonces, también eso es un punto muy importante que quería comentarles al principio, y se me pasó, hay que entrenar nuestro paladar también, o sea, así como a veces sabemos y aprendemos que ciertas cosas no son lo más recomendable para nuestra salud, pues hay que también entrenarnos a nosotras mismas, y los que tenemos hijos, a nuestros hijos, porque también ellos, pues nos van a seguir, y estamos pasándoles toda la información de lo correcto y de lo incorrecto, entonces tenemos que entrenar también el paladar de nuestros niños, que no se acostumen a consumir cosas muy saladas, que no se acostumen a consumir cosas muy dulces, evitarles por completo, o sea, así que sea acaso extraordinario que los niños coman un caramelo, un dulce, ¿no? Entonces, este, la sal, por ejemplo, pues tratar de conseguir la más pura que podamos encontrar, sal de mar, que no tenga fluoruros y esas cosas, este, yodos, que les ponen, que, que lo dicen las etiquetas también, a veces decimos, ay, es que es orgánico, y ya con eso lo compramos, pero también de lo orgánico hay que leer las etiquetas, y hay que considerar también que hay productos, o más bien hay empresas que pagan el certificado de, de, de orgánico, entonces, a veces con que traiga uno ya no es suficiente, en ocasiones hay productos que traen dos o tres sellos diferentes, el fluor, el fluor en la sal, el yodo, sí tratar de que sea, pues lo más artesanal posible, todo lo que consumamos y vamos a comprarlo, pues tratar de que sea lo más artesanal posible, y si lo podemos evitar mejor, y si no, que no sea algo muy frecuente, o sea, también yo quisiera, como, como compartir un poquito, que tampoco seamos muy extremistas, o sea, yo sé que todos también queremos cuidar nuestra salud, que nos encantaría a todos tener nuestros jitomates, y cebollas, y tomates, y elotes, y pimiento morrón, y todo aquí en nuestra casa sembrado, pues sería ideal, lamentablemente, al menos aquí en México, ya no crecemos heredando terrenos, como antes, entonces realmente es muy complicado, bueno, muchos no tenemos ni siquiera una casa propia, entonces, y los que tienen casa propia, a veces no tienen un patio grande, o adecuado para poder sembrar, y no nos casemos, como que con esa idea de que, es que tengo que hacer mi huerto, y es que si no lo hago, bueno, si lo puedes hacer, qué bien, excelente, hazlo, en la medida de tus posibilidades, pero también seamos un poquito conscientes y realistas, a veces no podemos hacer todo a la vez, y si por lo menos, podemos evitar consumir ciertos productos, pues hagamos eso, y si no, pues que no sea muy frecuente el uso de ciertas cosas, que sabemos que a lo mejor no son lo ideal, o muy buenas, para que entonces podamos no afectar demasiado a nuestro cuerpo, y a la vez consumir, pues alimentos balanceados, estarnos haciendo desintoxicaciones del cuerpo, o sea, es como darle mantenimiento, a veces, yo digo, a veces le damos más mantenimiento a las cosas de la casa, a los carros, a la casa misma, este, a cualquier otra cosa que a nuestro propio cuerpo, y no consideramos que nos está funcionando, y que ahorita que está saludable, es cuando más hay que cuidarlo, y no esperar a que se enferme y se afecte por algo, y al rato, pues tener que pagar las consecuencias de eso, entonces mejor invertir en salud, que invertir en medicinas y médicos, ¿no? Bueno, otro punto que quería comentarles, es acerca de la desinfección de alimentos, y lo que les estoy comentando, es basado en, pues en mi experiencia, ¿no? En lo que yo viví, que quiero compartir, pero obviamente aquí todas podemos aportar, pero es un punto que de pronto, a mí me causó mucho impacto, yo antes desinfectaba la verdura con cloro, o sea, yo decía unas gotitas de cloro, porque el, ¿cómo se llama? Microdacin, Microdacin, Microdin, este, un producto a base de yodo, este, que se usa aquí en México, así, esa es la marca, pero es un producto a base de yodo, esos que son como gotitas, café oscuro, este, se usan para desinfectar, pero yo, yo leí en la etiqueta que tenía grenetina, entonces yo dije, ok, lo voy a evitar, entonces yo ya no sabía, pues que se podía usar y usaba el cloro, entonces este, pues en ese momento, pues yo no lo consideraba, ¿no? Pero ya después supe que los alimentos absorben el cloro, y el cloro es súper tóxico para nuestro organismo, entonces, ¿con qué podemos desinfectar? Pues sencillo, vinagre, o este, bicarbonato, y algo, un dato que me dijo Sonia hace un tiempo muy interesante, es que el bicarbonato, estabiliza el pH, ¿no? de los alimentos, y quita los pesticidas, o sea, imagínense, yo no tengo los recursos para comprar verdura orgánica, y no solo no tengo los recursos, no la venden aquí, o sea, no sé dónde compraría, aquí tomate orgánico, este, tomate, limones, de pronto uno se encuentra, este, no sé, por ejemplo, aquí una vecina tiene un árbol de carambolo, carambola, que le llaman, este, uno se encuentra gente que en su patio tienen ciertos arbolitos, que si de aguacate, que esto y que lo otro, y a ellos pues les compramos una que otra cosa, pero así como para toda la despensa que necesitamos para cocinarle aquí a los hijos que comen un montón tres veces al día, o sea, la verdad es que no me daría basto y saldría millonada estar comprando todos los días, y no hay en dónde, entonces, el único recurso que yo tengo para, para, digamos, lo tratar de alcalinizar un poco mis alimentos, y quitarles, al menos en parte, lo que contienen de pesticidas y agroquímicos que se utilizan, pues es justamente el vinagre y el bicarbonato, entonces, pues muy recomendado para las hermanas que a lo mejor, este, todavía no lo, no lo, no lo sabían, ¿no? Bueno, están poniendo muchos comentarios, la sal de piedra, vinagre, bicarbonato y limón, vinagre, ok, muy bien, bueno, aquí nos están diciendo que también usan este tipo de recursos, ok, y bueno, por ejemplo, también yo era muy, este, adepta, al uso del cloro para la desinfección de todo, ¿no? De todo, o sea, le echaba cloro a los, el jabón para los trastes, con cloro lavaba mi baño, mi regadera, todo, bueno, en alguna ocasión, en una casa que llegamos a cambiarnos, yo quería quitarle todas las manchas que me encontré, y usé hasta ácido muriático, no lo mezclé nunca, el cloro, nunca lo mezclé, ya lo sabía, pero, pero son súper tóxicos, yo casi me, me desmayo del olor del cloro con el baño, ya no hallaba con qué quitarle, y luego estaba embarazada, y no saben eso, es malísimo, entonces, todas esas cosas, pues sí, hay que, de verdad, hasta para, para la economía, o sea, ustedes compren vinagre y bicarbonato, para todo lo pueden usar, y sale muchísimo más barato, que estar comprando 15 productos, uno para cada cosa, y con eso simplifican, y la verdad es de que, cuidan su bolsillo, y cuidan su salud, ¿no? Este, bueno, en cuanto a la limpieza, hay unas características, que les quiero comentar, porque, hace tiempo que hice, este, un video sobre, los pañales ecológicos, me preguntaban mucho sobre, qué detergentes, o qué jabones usaba, para lavar los pañales, y, quiero comentarles, que no solamente, eh, ese tipo de jabones, que ahorita les voy a comentar, las características, que tienen los detergentes, y jabones, que usualmente, se, se, se compran, en las casas, y que son tóxicos, y cómo afectan, en nuestro organismo, cómo nos pueden afectar, no solamente es para el uso, de, prendas tan, digamos, lo delicadas, como los pañales, sino en general, ahorita vamos a hablar un poquito, de las prendas, por ejemplo, interiores, de las mujeres, o sea, vamos a tocar varios detalles, una de las cosas, que debemos de considerar, en los detergentes, otra vez, es leer las etiquetas, y de verdad, no les miento, pero, los detergentes, más económicos, aquí en México, son los que tienen, menos químicos, a veces, vamos, que, porque este sí la hace, y que porque, ese es mi mejor amigo, y no sé qué tantos, este, anuncios tienen, pero, creemos, que ciertos productos, que tienen a lo mejor más, este, que son más famosos, creemos que son los mejores, pero, créanme, que los más económiquitos, así, los que nadie quiere, porque, ay, eso es así, como, los más chafitas, decimos acá, son los mejores, que podemos usar, para lavar nuestras prendas, a veces decimos, bueno, pues, me voy a esforzar, por comprar un detergente, ecológico, biodegradable, que son, de pronto, un poco, un poco costosos, para algunas personas, para otras, a lo mejor, si son accesibles, y si puedes, pues, que bien, aunque, a mi parecer, te venden más la etiqueta, de que es que este producto, es amigable, con el medio ambiente, y ya con eso, son un poquito más caros, porque, si se ponen a comparar etiquetas, contienen, muchas veces, lo mismo, que los que son más baratos, entonces, y estoy hablando, más específicamente, de los detergentes líquidos, entonces, ¿qué contienen, los detergentes, con los que lavamos, nuestras prendas? o sea, a veces, eso es algo que, por aquí, por la mente, no nos pasa, y simplemente, y otra vez, en vez de leer las etiquetas, abrimos el pomo, para ver si huele rico, y si huele rico, si lo compro, y si no, no, entonces, no es la forma, de elegir, nuestros detergentes, los detergentes, comúnmente, contienen, abrillantadores, suavizantes, antimanchas, enzimas, fosfatos, estabilizadores, y blanqueadores ópticos, y perfumes, no sé si ustedes, se han fijado, en todo esto, en las etiquetas, y investigando, para qué funcionan, a mí, bueno, me causa mucha inquietud, de pronto, ver cómo funcionan las cosas, y por qué funcionan, cómo funcionan, y en este caso, pues me puse a investigar, un poco acerca de cada uno, de los ingredientes, y se los voy a compartir, así brevemente, los abrillantadores, nomás para que vean, y se asusten, junto conmigo, de todo, lo que a veces, o sea, tú dices, lavas una prenda, y huele a flores, ¿no? Qué rico huele, y la traes puesta, y quieres que todo el día, tú huelas a flores, y se siente bonito, o sea, se siente bien, oler así, rico, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos estamos poniendo? La piel, está absorbiendo todos los químicos, que estamos usando con ese producto. Los abrillantadores, son ingredientes, que otorgan un color azulado, a las telas, y es pura pantalla, porque realmente no blanquean la prenda, es nada más un efecto óptico, o sea, es un efecto de luz solar, que nos da la impresión, de que es más blanca, y esto, obviamente es la mercadotecnia, que te venden, ¿no? Que más blancos, con no sé qué, con no sé qué, esferas blanqueadoras, y atrapa, no sé qué, y lo asocias con limpieza, entonces tienes que ver más limpio. Es como las servilletas, el papel higiénico, todo eso realmente, no sé si ustedes se han puesto a investigar cómo los elaboran, pero realmente no son blancos, o sea, los pasan por un montón de procesos químicos, y les ponen un montón de químicos, que al final quedan blanquísimos, pero también, o sea, pues no es algo que tú digas, uy, es súper saludable esto, ¿no? Entonces, ¿cómo nos afecta? Hay un ingrediente en particular, que dice azul, y tiene sus numeritos, y esos elementos que se llaman blanqueadores, nos afectan dejando residuos en la tela, que provocan irritaciones, sobre todo en pieles sensibles, a veces, y es algo que yo pude como entender mucho, cuando, sobre todo cuando nació nuestra segunda niña, con ciertas ropitas que yo decía, bueno, es que, ¿por qué le irrita? O sea, si está bien lavado, si lo enjuague bien, pero la verdad es que hay muchos de estos ingredientes, que les voy a mencionar, que por más que tú los enjuagues, y enjuagues, y enjuagues, realmente no se quitan bien de tus prendas, entonces, imagínense, si están lavando también con todos estos ingredientes, ropa de bebé, los pañales, por ejemplo, ecológicos, pues es malísimo, porque se tapan y ya no absorben, y las prendas de uso íntimo, pues también es un peligro, y por eso también a veces hay muchas infecciones, en las mujeres, por las cosas que usan para lavar sus prendas íntimas, entonces, eso, los abrillantadores, es algo que yo evito, o sea, si yo veo abrillantadores en una etiqueta, no lo compro, suavizantes, todos queremos que la ropa quede como algodoncito, ¿verdad? Y pues mejor compremos ropa de algodón, o sea, no busquemos que la ropa quede así suavecita nada más, ¿por qué? Porque esto también deja residuos en la piel, perdón, en las prendas que afectan la piel, pero además, aunque esto parezca que en el momento no causa ningún efecto, a veces decimos, oye, pero yo tengo toda la vida usando tal jabón, tal producto, y no pasa nada, pero a veces no consideramos que a largo plazo, si nos puede estar causando, por ejemplo, problemas, este, les comentaba en el estudio de, de, que dimos acerca de los perfumes, cómo nos afecta, por ejemplo, en el umbral del olfato, estos, este, suavizantes que cada vez huelen más, y cada vez son como más impregnantes, ¿no? O sea, su aroma, entonces, esto, por ejemplo, la ropa de los bebés también, imagínense, si un bebé, lo recomendable es no estar lavando sus prendas, con este tipo de jabones, por eso venden jabones especiales, para lavar la ropa del bebé, y es otra mercadotecnia más, porque, podríamos evitarnos por completo esto, entonces, suavizantes, si yo veo suavizantes, pues tampoco, no, no lo compraría, según, este, los estudios que yo estuve encontrando, los olores fuertes, como los perfumes que tienen los suavizantes, activan células nerviosas de la nariz, asociadas con la sensación de dolor, en ciertos nervios, nervios de nuestro cerebro, a veces hay personas que dicen, ay, pero pues es que yo, porque todo el tiempo padezco de, de jaqueca, de migraña, y cosas así, es que de verdad, a veces, no consideramos todo lo que en nuestro entorno tenemos, que si me subo al carro, y si tiene un aroma, por ejemplo, muy penetrante, muy fuerte, y si trapeo, y también tiene un aroma muy penetrante, y si uso unos perfumes que también tienen mucho fijador, y si así vamos sumando tantas cosas que a veces, en nuestra cotidianidad, estamos usando, por eso a veces tenemos afecciones, que no sabemos ni de dónde vienen, ¿no? Los antimanchas, también, la, 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 la función es generar una capa repelente de las manchas, que están presentes en las prendas, en las telas, y que, más frecuentemente, se encuentran en los detergentes líquidos, y también dejan residuos, y es lo mismo, o sea, una vez dejando residuos en las prendas, otro de los problemas, va a ser que tu prenda se va a ser más, se va a deteriorar más rápido, yo no sé cuántas les ha pasado, pero dices, oye, es que salió muy corriente esta prenda, ¿no? esta blusa, por ejemplo, pero a veces no es tanto la tela, es cómo la estás cuidando, con qué la estás lavando, entonces, van dejando residuos, y lo mismo, no podemos usar esto para prendas que son de bebés, o de prendas íntimas, ¿no? Las enzimas también, las enzimas son sustancias que atrapan las manchas, pero también pueden comer, o carcomer las fibras, en especial cuando son naturales, si es lino, si es algodón, lana, y ese tipo de telas, a nosotros nos afecta, pues cortando la vida útil de nuestras prendas, a lo mejor no es que sea dañino para nuestro cuerpo, pero sí, nos va a durar mucho menos tiempo, una prenda, ahora aquí, pues, es importante considerar que la verdad, en la modernidad, todo está diseñado para que dure poco tiempo, o sea, si antes, por ejemplo, este, yo tengo muy presente que mi esposo ha comentado, antes los carros los fabricaban con más, este, lámina, por ejemplo, ¿no? es lo que, este, era más frecuente en la fabricación, de los autos, y fierro y lámina, y duraban un montón, ¿no? o sea, y luego si chocaban, pues era como que lo, lo arreglas y ya te quedó bien otra vez, ¿no? le sacas el golpe, como, como he escuchado, pero ahorita los fabrican de fibras de carbono, ¿cómo, cómo se llama el vidrio? fibra de vidrio, este, que pues también, pues ya son como que más desechables, ¿no? y, y ya, si se le, si chocaste y eso, pues adiós carro, y, pues ya, o, a lo mejor cambian de pieza, pero es como que un gasto constante, ¿no? Entonces, todo, las lavadoras, por ejemplo, cuando queremos adquirir una lavadora, ya con la modernidad, cada vez duran menos tiempo, porque ya no están diseñadas como antes, no solamente en su elaboración, que si son mecánicas, y ahorita ya son el, este, digitales, por ejemplo, sino, pues en los materiales que se utilizan, antes usaban más fierros, ahorita usan más plásticos, entonces, te duran mucho menos tiempo las prendas, las, este, las cosas, porque las hacen justamente diseñadas, para que duren poco, y estés todo el tiempo actualizando, actualizando, ¿no? Hay otro ingrediente que son los fosfatos, los fosfatos más dañinos son para la ecología, o sea, los fosfatos lo que hacen es que, si llegan a los ríos, a los lagos, contribuyen a la proliferación de las algas, y esto hace que se bajen los niveles de oxígeno en el agua, y entonces, por eso, pues mueren muchos peces, se contaminan obviamente las aguas, y por ejemplo, el lago de Chapala, allá en Jalisco, es un lago muy grande, que ha abastecido, pues por muchos años, la ciudad, y es muy importante, ha sufrido mucha sequedad, o sea, ha habido años que ha estado muy bajo en su nivel, pero una de las cosas que le ha afectado mucho, es la proliferación excesiva del alga, entonces, eso pues hace que, que como que los rayos del sol, ya no pasan por, ya no penetran al agua, sino que como que se estancan, y se crea como una sensación, como térmica, que hace que, que se prolifere más, como un hongo, que se prolifere más, entonces esto ya se sale de control, y me imagino que por ahí también es algo parecido con el sargazo, que también anda ahorita muy fuerte, en la Riviera Maya, también, ¿por qué? Porque las industrias hoteleras, y pues obviamente en las ciudades, en las costas, pues no se cuidan estos aspectos, entonces nosotras, la manera en como podemos cuidar esa parte, pues es eligiendo productos que no tengan fosfatos, para que entonces no, no curan estas cosas, ¿no? Los estabilizadores, su función es mantener el detergente en estado líquido y mezclado, es decir, que sus componentes no se separen por la densidad de cada uno, esta sustancia podría, si no se enjuaga correctamente, dejar una capa de residuos en las prendas, los abrillantadores ópticos basados en el cloro también, son tóxicos y se acumulan en nuestro organismo, y en los ecosistemas, las enzimas pueden irritar los ojos, irritar la piel, o sea, realmente, por ejemplo, el triclosan, ¿no? El triclosan que también muy famoso, que porque para matar bacterias, y que gérmenes, y que esto y que lo otro, pero igual, o sea, también es cancerígeno, entonces imagínense, estamos todo el tiempo acumulando, acumulando, con lo que lavamos nuestros trastes, con lo que lavamos nuestra ropa, con lo que comemos, por todos lados, estamos bombardeando a nuestro cuerpo, nuestro organismo, pues de puros productos, que realmente no nos están dejando beneficio, a la larga nos van a causar este tipo de situaciones de salud, entonces, pues mejor prevenirlo, y otra vez, si no tenemos, por ejemplo, para comprar los detergentes, que son de los más económicos, como les comento, creo que no pasa ni de 18 pesos, creo que es un litro de un detergente, que son ecológicos, biodegradables, y si ustedes leen las etiquetas, son los que menos ingredientes traen, pero en su defecto, podríamos decirlo, podríamos usar también el bicarbonato, y el vinagre para lavar, yo experimenté que el vinagre, crea como una especie de suavidad en la ropa, incluso en el cabello, no sé quién ha tenido curiosidad, por ponerse vinagre en el cabello, pero el vinagre así mezclado con el agua, una parte de vinagre por dos de agua, es lo que yo he hecho, me deja el cabello súper suavecito, como si te hubieras puesto un acondicionador, o si lo pones por ejemplo en tu ropa, te lo deja como si le hubieras puesto suavizante de telas, y además como que le neutraliza muy bien los olores a la ropa, o sea, no huele a flores tu ropa, pero tampoco huele a sucio, entonces pues hay que también desacostumbrarnos un poquito, de que ok, si quiero que huela, o oler, este, bien cierto aroma, pues a lo mejor podemos usar un perfume, que también pues no sea tan, este, que no tenga demasiado químico, que no tenga como fijación extra, que sea agradable, que sea saludable, para nosotros y para los que nos rodean, sobre todo cuando tenemos bebés, eso es importante, pero sí, este, pues considerar que igual nuestra ropa no tiene precisamente que oler a flores todo el tiempo, ¿no? y este, bueno, eso con respecto a los detergentes, esas son las recomendaciones, para que consideren a la hora de adquirir sus productos, que lean las etiquetas de este, de esta parte de los detergentes, ahora con respecto a la belleza y la higiene personal, en la clase anterior que tuvimos sobre el recato que platicábamos, pues hablábamos de, este, de los productos que, que nos, que nos maltratan, por ejemplo la piel, cuando usamos ciertas cremas, o que si el maquillaje, o un maquillaje muy excesivo, que todo el tiempo estamos usando muchos químicos, sabemos y ya ahorita es muy bien sabido, que, este, muchos productos de, de la farmacéutica, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra, para maquillaje, este, se me fue la palabra, la cosmética, de la industria cosmética, están hechos con, este, plomo, por ejemplo, ¿no? Y ahorita ya, pues ya han salido como que otras alternativas, pero, aquí es muy importante, y aquí es en donde yo quisiera que nos platicara, por ejemplo, Paulina, Paulina, es una mujer que también, o sea, se ha dedicado a buscar, indagar, cómo cambiar ciertos, cómo cambiar ciertos, tranquila, Pau, tranquila, cómo cambiar ciertos aspectos, o ciertos ingredientes, que antes estábamos muy habituados a utilizar, los shampoos, por ejemplo, o sea, llegó un momento en el que yo de plano dije, no, ya, tengo que, tengo que cambiar mi shampoo, a mí me decían que tenían tantos químicos, que por eso me estaban saliendo como espinillas en la parte de arriba de la frente, y en la espalda, en la parte de arriba de la espalda, entonces dejé de usar los shampoos comerciales, ya tiene muchos años, eso fue antes de casarme incluso, y la verdad es que sí noté que se me disminuyó mucho, entonces, después opté por buscar shampoos que fueran hechos a base de hierbas y todas esas cosas, pero la verdad es que de pronto se me hacía un poquito costoso, entonces ya después encontré acá una botica, y venden la base para el shampoo, sin tanto, o más bien sin químicos, simplemente es lo que sería la saponaria, lo que es el principio activo que causa espuma, y ya uno le puede añadir que si extracto de romero, que si extracto de sábila, que si lo que tú quieras, o incluso ya los venden así, entonces mejor buscar un shampoo en una botica, o en un lugar en donde vendan productos de origen vegetal, que la verdad es estar comprando los otros, que además son más caros, entonces, queremos compartir con ustedes alternativas para el uso del cabello, por ejemplo, el cuidado de los dientes, las pastas de dientes, cómo las elaboras, bueno, platícanos cómo conociste sobre todo eso, has tomado cursos, o Don YouTube también te ha ayudado mucho, yo lo sé, todo eso, cómo ha cambiado también incluso en la economía, tiras menos basura, porque empaques para esto, empaques para lo otro, voy a pasar el micrófono a Paulina, también quiero que nos, aprovechando que está cerquita con Lulu, Lulu le vamos a pedir que nos comparta acerca de los jabones, por ejemplo, de glicerina, por acá también está Gaby, que también lo ha hecho, antes de pasar el micrófono, voy a contestar por aquí, dice vinagre de manzana o el blanco, hasta donde yo sé cualquiera, yo he usado el de manzana, he buscado un orgánico, y ese sobre todo lo compro así, como para el uso personal, si es para el cabello, si es para, por ejemplo, de pronto poner en la cara y todo eso, pero para trapear, porque es lo que uso para trapear, o para la ropa, o para limpiar y desinfectar el vaina, y todo eso, compro de caña el blanco, o sea, el más barato, el blanco es de vino, de caña, de caña, y el otro pues es de manzana, así es como más para, para el cuerpo, ¿no? Ajá, sí, entonces la recomendación es vinagre de manzana, o incluso de piña, por ejemplo, también he hecho el vinagre de piña, y ese también lo he usado para, para limpiar, y para la higiene personal, y todo, bueno, para el cabello y todo eso, pero vinagre de manzana o de caña, pues cualquiera podría ser este, recomendable, ¿no? Vamos a pasar el micrófono a Paulina. Gracias. Así nada más se para. Bueno, Shalom, este, bueno, toda esta historia, comienza, este, ay, toda esta historia, este, pues inicia cuando las niñas dejan de ir a la escuela, entonces nos vimos así como, ¿qué vamos a hacer ahora, ¿no? Entonces, Victoria empezaba a tener así como algunos cambios, entonces, y yo soy de piel grasa, mi esposo también, entonces empezaba con un granito y así, entonces yo dije, ay, no, a mí no me gustaría que se le maltratara su piel, entonces fue como, en una ocasión dimos en un bazar, este, orgánico, según, ah, no, artesanal, y encontramos jabones orgánicos, entonces yo dije, ay, sí, le voy a comprar sus jabones a mi hija, pero estaban, pues caros, o sea, está la barra, y estaban bien caros, entonces yo dije, pues no me importa, vamos a probar, igual es una buena alternativa para ella, y para mí, porque también yo sí tengo así como que, las marcas de que, pues en la adolescencia, pues un buen de granitos, y así, ¿no? Entonces, este, se me hicieron caros, y yo bromeé con mi esposo, y le dije, oye, y si los hacemos, mira, nos puede salir más barato, y él se rió, y me dijo, ay, pues, pues investigale, ¿no? Y yo dije, ah, bueno, adelante, y pasó tiempo, la verdad, y este, y con esto de, del aprendizaje natural, de que las niñas tienen que ser autodidactos, todo eso, entonces eso me ha ayudado mucho, a meterme, como dices tú, a ser bien curiosa, y esto cómo se hace, y todo para, para enriquecer los aprendizajes de las niñas, entonces, pues poco a poco, la verdad, se me olvidó, porque yo le decía a él, este, concílame la glicerina, pero cómo es, investiga, dónde la venden, ¿no? Entonces, poco a poco, y paso a paso, fuimos, este, buscando, hasta que un día, un día conocimos a Lulú, y ella dijo, no, que yo hago mis jabones, y yo, y o sea, me brillaron los ojos, yo dije, ¿qué? Dije, guau, o sea, qué padre, y le hablé a Juan, le dije, mira, ella sabe hacer jabones, vamos a escuchar su experiencia, o sea, que nos platique y te diga dónde puedes conseguirla, ¿no? Y ya, entonces, fue un par de aguas, entonces, de ahí, él, él sí me creyó, dijo, ay, no, pues no está tan loquita, ¿no? Entonces, me la consiguió inmediatamente, o sea, fue, no sé, me la consiguió, los primeros, pues, quedan así como raritos, no le metes lo que necesitas, o no sabes cómo, si las hierbas se trituran, o sea, nada más se las avientas así, o sea, no sabes nada, ¿no? Pero es parte de un aprendizaje y vas haciéndolo, entonces, así poco a poco empezamos, este, y si ves mejoría de usar un jabón neutro de una marca que en las farmacias venden y que todos los dermatólogos, a mí me recomendaban que de azufre, que el neutro, y te resecan la piel y ni siquiera combaten, este, la ceborrea y todo eso que llaman, ¿no? Entonces, bueno, yo vi la diferencia, o sea, sí nos siguen saliendo, también la alimentación cuenta muchísimo, tuvimos que, que frenar las grasas, los azúcares, se los cuido bastante, porque sí, sí influye, este, la piel, ¿no? O sea, como que ahí se ve, entonces, este, pues así hemos ido, y entonces yo les dije, a ver, ah, porque luego veíamos en la calle, hacía jovencito, en la tienda, un jovencito que tenía, o jovencita, así con muchos granitos, y las niñas me decían, mamá, mire, si le damos un jabón, entonces, de ahí surge la idea, en que yo decía, bueno, pues si las niñas no están yendo a la escuela, tenemos tiempo, tal vez no mucho por todo lo del, los, el trabajo que tenemos que hacer, pero yo decía, bueno, puede ser alguna, este, iniciativa de algo, y pues que ellas, pues poco a poco, tampoco les voy a obligar que, a la semana me vendan mil jabones, o sea, no, 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 pero fue como, un proyecto pequeño, ¿no? O sea, entonces, este, empezamos a hacer, en ese entonces mi mamá, se viene a vivir con nosotros, porque está enfermo de su brazo, y todo eso, entonces le enseño, ella, pues si le ha aprovechado, esa parte de, de andar vendiendo, y más que es muy buena para hablar, y vender, y todo, entonces, ella si le tomó, este, pues partido a esto, ¿no? Y gracias al Eterno, y pues es un medio también, de pues un recurso más, este, para su economía, ¿no? Entonces ya de ahí, pues nos damos cuenta, también vimos tu clase, este, igual se llama así, ¿no? salud en el hogar y tóxicos, algo así, sí, algo así, entonces también vimos, este, todo eso de los detergentes, de los champús, entonces como que empiezas a tomar conciencia, de, de qué estás haciendo, ¿no? ¿qué te estás, este, aplicando y todo eso, este, Victoria, ay, pobrecita de mi hija, estoy diciendo todos sus padecimientos, no, es que el cabello lo tenía muy graso, entonces yo con nada, o sea, se bañaba, y de repente, inmediatamente, ya estaba así muy graso, su, su cuero cabelludo, entonces iba a tallas, y yo, yo buscaba, no, pues qué, 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 entonces de ahí, empiezas a leer, y la ventaja de ahorita es que en el internet pones algo, y uff, te desglosa, también hay que tener mucho cuidado, porque hay cosas que, pues creo que no son buenas, no son muy recomendables, ¿no? Entonces, este, así poco a poco, eh, fuimos, luego puse shampoo, y de repente vi shampoo sólido, y dije, ay, ¿qué es eso? Y muchas alternativas, también hay otra alternativa que se llama, este, no pu, que es de no uso shampoo, no uso nada, no uso jabón, que con pura agua y vinagre, o sea, pero también tiene sus consecuencias, sus sí y sus no, ¿no? Todo. Entonces de ahí, vemos esa alternativa, y pues me llama la atención, ¿no? Digo, ay, mira, es este, pues otra alternativa, y veo que hay cursos, ¿no? Hay cursos, y dije, ay, y muchos los daban en Shabbat, y yo dije, ay, no, la verdad sí quiero aprender, pero, ay, la verdad no, yo dije, ay, pues ya me encontraré alguno, y un día me encontré una chica que venía de Monterrey, ahí al centro de la Ciudad de México, y yo le dije, mira, y no es Shabbat, ese martes, sí puedo, me apuro, ¿no? Entonces la contacté y me dijo, no, sí te lo doy, y dije, bueno, pues vamos a ver, porque es este, pagar, y con la, con el arriesgue de que si ya me, me timaron, y no llegó la chava, y ya no me dieron el curso, ¿no? No, pero gracias al Eterno era serio, entonces sí, fui a un curso, dije, es que ya vi videos, pero no hay como alguien que te diga, mira, te presente los ingredientes, te presente, mira, o sea, que, que, que los charlemos, que lo vivamos así en, en presencial, ¿no? Entonces sí, fue, fue un día de curso, este, nos dio las recetas, y todo, nos enseñó, y no fue así como que dijeras, uy, la gran maravilla, yo dije, ay, mejor ni lo hubiera dado, o sea, sí te ayudó, pero lo que más te ayudó, es de que tú investigues, de que tú personalices lo que tú necesites, bueno, en este caso era para uso personal, para uso familiar, porque si yo le decía a Juan Carlos, o sea, es que nos podemos ahorrar, mira, a veces compramos el shampoo, el mejor, supuestamente, ¿no? Que te lo deja más bonito, y que esto, y que lo otro, pero realmente, o sea, no, no, no te satisface, no, no, nada más es por ir con todos, de que todos usan, este, ajá, usan los mejores productos, los, los más caros, los más, este, más buenos, pero no, entonces yo le decía, mira, nos podemos ahorrar, de, de champú, y ya, de todo, todos estos productos que estamos hablando, y ya, y entonces, pues sí nos fue de ayuda, pero sí nos ayuda más, el leer, yo luego, las niñas les pongo, este, pónganse a ver, este, de las hierbas medicinales, ver propiedades, ver propiedades, este, todo lo que pueda ser de beneficio, y ya luego me anden diciendo, no, pues usa esto, usa lo otro, ¿no? Entonces aprendimos a hacer, este, lo que es el champú, este, de sólido, el acondicionador, nos enseñó a hacer desodorante, hacer pasta de dientes, la pasta de dientes, este, se la vendía a la, a la que le está llevando el tratamiento, a Victoria, y le dije, pruebe la doctora, este, pues usted dígame, ¿no? Y me dijo, no, me pareció muy bien, o sea, sí es recomendable, pero, como todo, sí recomiendan pastas con flúor, porque también es necesario que para, entonces es un contraste, así que, aún no, no he encontrado así, por si Victoria tiene tratamiento de, de, bracket, y sí necesita una pasta, así como que en específico, por tanto, este, alambre, tanto aparato, y todo eso que tiene, pero finalmente, o sea, la pasta sí es buena, o sea, la, la dentista me dijo, la pasta es muy buena alternativa, pero sí, depende en cada organismo, depende en cada, este, cada, cada, pues, padecimientos de, de las personas, porque algunas tienen gingivitis, este, y necesitan medicamentos, o sea, sí es buena una hierba, pero hay que ser muy constante, o sea, sí hay que tener, este, pues, cantidades, yo creo que exactas, ¿no? O la perseverancia, y no todos tienen el mismo, o no llevan el mismo higiene, y todos esos detallitos, ¿no? de la higiene, ajá, la higiene, ajá, la técnica de cepillado, y todas esas cosas, ¿no? Pero, en realidad, sí es muy buena alternativa, o sea, nosotros, en lo personal, yo he visto, pues, sí, mejoría en la salud del cuero cabelludo, este, del crecimiento, porque yo sí, cuando venimos a la fe, o sea, yo me planchaba demasiado el cabello para andar lisita, en la iglesia, y así bien pequeñadita, ¿no? No que ahorita ando toda, jajajaja, entonces, eso sí te, sí te lastima tu cabello, o sea, te lo maltrata, yo llegué, el pelo lo tenía cortito, y las puntas, bien maltratadas, así, ¿no? Entonces, pues, sí, sí me ha ayudado, he experimentado, mis hijas han sido como que, les he puesto de todo, jajajaja, así de todo, de todo, hemos visto que funciona, que de plano, ay, mijita, perdóname por lo que le hice a tu cabello, jajajaja, pero finalmente vas encontrando lo que, ellas, bueno, en particular, lo que Victoria necesita, lo que Valentina, lo que yo, mi esposo no tiene problema, porque él, todo mira su cabello, no se preocupa de nada, jajajaja, dicen que los hombres no se preocupan, si se les maltrata el cabello, pero a nosotros, así como que, jajajaja, pero sí, es más quebradito, jajajaja, es más quebradito, es más definido, jajajaja, jajajaja, qué barbaridad, jajajaja, pero sí, bueno, no sé si, digo todo, no sé qué más decir, pero en resumen, o sea, hemos probado esas alternativas, y nos han funcionado, y la ventaja aquí, bueno, que yo sí, no tengo muchas conocidas, o sea, sí me conocen, pero así, no interactúo mucho con la gente, así, las vecinas, sí, muchas que sí se enteran, que porque ya me encontraron en el Face, ya me mandan solicitos, y ay, qué pena, ¿no? Y se enteran, y van y me tocan, oye, o primero WhatsApp, ¿no? Así, pero ya cuando prueban, pues les gusta, y pues te buscan, no son muchas, la verdad, no es la intención, este, ser famosa, es quien lo necesite, y también a quien le sirva, porque haya personas que tal vez no les va a funcionar por X factor, ajá, entonces cada uno sí tenemos que buscar, este, lo que nos va bien, lo que no, lo que nos favorece, nos ayuda, ajá, sí, las necesidades, pero así en general, sí ha sido como una muy buena, este, muy buena alternativa. ¿Cuál es la base de los productos que elaboran? Ah, en sólido. Ajá, los sólidos, la base, es la, son este, grasas, y por decir, lo que le da la solidez, es este, la cera de candelilla, ajá, eso es lo que le da la manteca de cacao, las mantecas son lo que les da este, esa solidez, nada más es el truco, o sea, por eso te digo, ay, ni le hubiera pagado, ah, ni hubiera pagado el curso, no, pero en sí, es eso, ya de ahí tú le metes las hierbas que tú dices, el romero, quiero fortalecer mi cabello, o sea, el té verde, este, la lavanda, o sea, lo que a ti te gusta, lo que tú sientes, o sea, son los ingredientes, la avena, la linaza, la chía, este, todas las hierbas, bien, este, tú las trituras en el momento cuando tú las vas a usar y se las pones y así, este, y pues, esa es como que la base de lo sólido, sí, muy bien, eso es, bueno, que nos contiene su experiencia con los sabores de glicerina, y así como que una breve recetita, así, chalón, hermanas, este, pues más bien, más bien fue un hobby, sí, había, había días que andaba, cuando uno trabajaba los sábados, estaba en casa, y como que me aburría mucho, entonces empecé a, a ver qué hacía, entonces se me ocurrió, empezar a ver lo de los jabones, hice algunas cuantas pruebas, y me quedaron bien, entonces, es realmente muy fácil, porque nada más es la glicerina, lo que vamos a necesitar, vamos a necesitar, como dice Pau, las, las hierbitas, o, o el aroma que le queramos dar, por ejemplo, la menta, el eucalipto, este, y vamos a necesitar un poco de alcohol, entonces nada más se diluye, hay muchas formas, por ejemplo, yo lo hacía a baño María, pero pues ya aquí me hacen, manitas este, se pusieron a experimentar, y los aventaron directo, y también les quedó, entonces bueno, la forma que ustedes quieran, lo diluyen, le agregan lo que ustedes necesiten, o sea, puede ser, un poco, ajá, un extracto de algo, un poquito de aceite, este, y lo, lo meten en un molde, lo mueven para que no queden burbujas, y le echan un poco de alcohol, para que no queden burbujitas arriba, y, lo dejan un par, un par de horas, o a veces hasta menos, y lo envuelven en un plástico, digo, ya veo que Pau ya está metiendo, papel, papel, es que por eso del uso de este, no contaminar, este, ya les pongo un papelito, para no ponerle ese, el plástico, el plástico, pero bueno, la idea de, taparlo inmediatamente, que quede, es que no jale, este, la humedad, porque esos jabones, jalan humedad, entonces, esa es la idea, de que en cuanto queden, lo tapemos, o sea, yo lo hago con plástico, con el que se tapan las verduras, y pues espero que les sirva, y lo hagan, porque realmente, si funcionan, no son muy caros, o sea, un kilo de glicerina, salen muchísimos jabones, y, y los pueden hacer a su gusto, ¿no? bueno, por acá, nos compartió Paulina, y Lulú, sus, pues sobre todo, su experiencia, ¿no? y era lo que yo quería, que, que comentaran, como, cada, cada una de nosotras, llegamos, a buscar, lo más natural, para, pues por salud, de nuestra familia, pero como, como fueron diferencias, diferentes las experiencias, que nos llevaron a esto, ¿no? Por acá, por ejemplo, nos están comentando, en el chat, cómo preparan sus, este, desodorantes, y bueno, al principio, el boom, pues era la piedra de alumbre, ¿no? que también es muy buena, y si, ya cuando supe también, por ahí, esa receta, también muy buena, y la voy a comentar, para que se quede aquí, en la grabación, para las que no conozcan, esta forma, de, de evitar, los, eh, desodorantes, antitranspirantes, que nosotras, a nosotras las mujeres, en particular, nos afecta más que a los varones, debido a que, usualmente, las mujeres, depilan, o depilamos, las axilas, entonces, a quitarle el vello a las axilas, pues las desprotegemos totalmente, y, y esto hace que cualquier químico, que estamos poniéndole a nuestras axilas, se absorba, mucho más fácil, y entonces, imagínense, según las estadísticas, mucho cáncer de mama, al menos aquí en México, tiene que ver, pues, con la alimentación, por supuesto, mucha grasa, y como decía Sonia, toda la grasa quemada, que produce muchos radicales libres, y entonces, eso hace que, que seamos más, o que sea la gente más propensa al cáncer, pero también, pues, a través de nuestra, de lo que nos estamos poniendo, entonces, hay que evitar los antitranspirantes, o sea, debe ser desodorante, más no antitranspirante, si cumple esas características, excelente, porque, tiene que transpirar la piel, tenemos que sudar, o sea, sudar no es malo, sudar es natural, así que, pues, no le tengamos miedo al sudor, más bien, hay que, hay que buscar alternativas, que neutralicen, este, pues, los olores, ¿no?, que, que no queremos, eso es lo que queremos, nada más, entonces, mezclando bicarbonato, con aceite, algún aceite, el aceite de coco es muy bueno, no solo para la cocina, también para uso personal, en el cabello, en la piel, en general, yo la verdad, tiene muchísimo, o sea, años, que no compro una crema, o sea, yo no compro cremas, y, y, yo uso, este, aceites, aceite de almendras, aceite de ricino, aceite de coco, este, ahora sí que, aceite de linaza, por ejemplo, aceite de oliva, o sea, todo eso, que ni gastan doble, simplemente, este, pues, lo usan para la cocina, y también pueden agarrar para el laboratorio, agarrarse sus, sus, sus cremitas, o algo todo a base de los aceititos, ¿no? Entonces, mezclando bicarbonato, con aceite de coco, y fécula de maíz, y le pueden añadir, unas gotitas de algún aroma, que ustedes quieran, que sea extracto natural, por ejemplo, de lavanda, le pueden añadir un poquito de tea tree, también, este, té de árbol, que le llaman en español, para matar bacterias, y todo eso, este, bueno, lo que ustedes quieran, menta, este, lo que quieran, ¿no? Y la verdad es de que, la mezcla es muy sencilla, porque, ustedes van viendo la, la consistencia en que lo quieren, si quieren que esté seco, pues, no le echen tanto aceite, le ponen más maicena y bicarbonato, y ya, lo pueden dejar como una barrita, o si quieren que esté como una cremita, pues, le añaden más aceite, y listo, o sea, es muy, muy, este, muy saludable, también, elabora, y debe haber otras formas, ¿no? Pero, obviamente, pues, ya cada una de nosotras, nos queda, el, este, investigar, por su propia cuenta, en internet, todas las alternativas, para cada cosa que ustedes necesitan, pues, sustituir, yo creo que para todo, para todo absolutamente, de lo que usamos, día a día, en nuestro uso personal, en nuestra casa, lo que sea, para todo debe haber alguna alternativa, más saludable, menos dañina, la cosa es, informarnos, ¿no? Entonces, bueno, ya platicamos un poquito acerca de aspectos de la higiene personal, lo mismo, hay que leer las etiquetas, hay que ser bien conscientes de lo que vamos a consumir, lo que vamos a ponernos en la piel, o sea, imagínense nuestro cabello, no contaminarnos, en cuanto a la vestimenta y el calzado, es lo mismo, porque, igual, a través de la piel, pues, absorbemos todos los químicos, de, de las prendas sintéticas, que a veces estamos usando, e incluso a veces no hay la conciencia de que cuando compras una prenda, lo ideal es lavarla, yo supe esto por una persona que era textilera, que siempre, siempre, las prendas nuevas se tienen que enjuagar antes de usarse, porque tienen químicos, y bueno, esto lo dijeron más que nada por los pañales ecológicos, pero decían que todas las prendas es lo mismo, toda tela nueva tiene químicos que se tienen que enjuagar, simplemente hasta con pura agua se caen, pero sí tienen que eliminarlos porque son muy tóxicos para la piel, y más cuando, por ejemplo, son telas que, que tienen, por ejemplo, la mezclilla, luego no sé a quién le ha pasado, que a veces uno dice, huele a petróleo, no sé quién, este, de pronto ha comprado una mezclilla, de esas de las que son como muy gruesas, y de pronto, a mí me ha dado un olor así muy feo, entonces, todo eso hay que, hay que enjuagarlo, hay que, este, lavarlo muy bien, a ver, voy a pasarle el micrófono al uno, es que los someten a varios procesos, o sea, yo trabajo en una empresa que hace uniformes, y a nosotros nos piden diferentes tonos, y entonces, este, los, los decoloran, o les meten otro color, entonces, todos esos químicos, son los que se quedan, entonces, por eso nosotros en las etiquetas, siempre pedimos, que se lave la prenda, sí, sí, recomendar, ok, ya entendí a mi tal, la cerrada, ¿qué? el estético de su vestido, que se lo quería poner, ese no, que me lo ponen, sí, bueno, aquí Lulu nos dio un, un este, una excelente referencia, por su, por su trabajo, en donde ella trabaja, pues, hacen ropa, y siempre, este, ella sabe, pues, todos los químicos que se usan, y es la recomendación, entonces, imagínense, los, las prendas, ya de por sí traen químicos, pero si a esto le añadimos, que la moda de hoy, es usar las prendas más atrincadas, y apretadas, que se puedan, imagínense todo, lo que le estamos ocasionando a nuestro cuerpo, porque no estamos, bueno, es, los químicos que se usan, para la fabricación de las telas, o de las prendas, este, lo ajustadas que a veces están, para, para, pues, no más por la moda, y, este, y que otra cosa les iba a decir, y que son sintéticas, ¿no? O sea, que aparte de ajustadas, no, no permiten que nuestra piel esté transpirando, y que, que respire, pues, nuestra piel, ¿no? Que pueda estar ventilada, o sea, ahorita, pues, la moda es, este, súper ajustado todo, incluso, por ejemplo, yo no sé desde cuándo empezaron a salir estas, eh, prendas de, este, las pantimé, las, ¿cómo se llaman? Las, eh, ay, se me fue el nombre, bueno, los calzones, las pantaletas, esa es la palabra que estaba buscando, este, las mujeres, yo no sé desde cuándo empezó a salir esto de hilo dental, que yo digo, bueno, ok, no voy a decir lo que pienso, pero, pero mejor, pensemos en que sean telas, de preferencia que no estemos usando, este, que no estemos usando esto todo el tiempo, de verdad, no son recomendables, las pantaletas de hilo dental, este, es que se me fue la palabra, perdón, entonces, es, lo ideal es que busquemos siempre prendas que sean de origen natural, ¿no? Que si son telas, ¿mande? De algodón, por ejemplo, y, y que, ¿para qué? Para que nos permita transpirar la piel, pero sobre todo, lo que yo quiero decirles es, cuidar mucho nuestra, nuestra higiene íntima, ¿no? Porque a veces, igual lo de los jabones, por ejemplo, todo eso, a veces, decimos, no, pues es que tal pantaleta, por ejemplo, está de moda, y a lo mejor es una prenda, una tela, que, pues, está, tiene más plástico, en realidad, o sea, es el poliéster, si no mal recuerdo, o sea, está en todas las prendas, yo, yo a veces, ves algo y dices, ay, qué bonito, ¿no? y no más ves la etiqueta, y digo, no, o sea, entonces, igual, hay que leer, hay que ser consumidores responsables de lo que vamos a adquirir, y si se trata de ropa interior, entonces, hay que pensar en que sea de fibras naturales, por lo menos que sea el parche de algodón, por lo menos, o sea, que, que el puente sea de algodón, por ejemplo, recientemente vi unas que ya están haciéndolas de bambú, de fibra de bambú, o sea, digo, yo creo que todo el tiempo van a estar saliendo, este, diferentes alternativas, que sean así, pues, naturales, ¿no? Entonces, y evitar que esté la ropa, pues, tan ajustada, ¿no? Que, que tratemos de que nuestras prendas, al menos del diario, pues, sean lo más holgadas posibles, y a lo mejor si en alguna ocasión, ustedes deciden usar, por ejemplo, este tipo de pantaletas, que son un poquito más chiquititas, bueno, pues, que sea de vez en cuando, porque incluso, les voy a platicar algo, y yo había visto una información hace tiempo, y me dediqué a buscarlo, y, y les quiero leer algo al respecto de esto, porque sí me parece, que, es algo importante, a veces, de verdad, es increíble, el, pues, la falta de consideración de las prendas que nos ponemos, a veces no nos imaginamos de qué, de qué forma nos puede afectar, o sea, puedes decir, bueno, no es nada más por la tela, pues, me compro, por ejemplo, una pantaleta que sea, si es de hilo dental, pues, que sea de algodón, pero, ¿qué otras situaciones se pueden desencadenar con esto? Se puede encontrar infecciones vaginales o en las vías urinarias, sobre todo en aquellas mujeres que sufren irritación fácilmente, se mueve, al moverse, la pantaleta, al moverse en la religión, en la, perdón, en la región pélvica, es posible que transporten bacterias desde un lugar a otro, es que creo que están los niños, ¿no? Bueno, sí entendieron todas, ¿verdad? Entonces, obviamente, nuestra parte es muy, muy, pues, es muy fácil de que podamos contraer infecciones, porque si no dejamos que transpire la piel, se acumulan bacterias, generan hongos, cambian el pH, a veces creemos, por ejemplo, no sé, hay mucho ya en la moda, en la modernidad, que si las duchas vaginales y todas esas cosas, que decimos, es que, pues, yo no sé cuál es la, digamos, la mentalidad que les quieren crear para usar este tipo de cosas, que geles y todas esas cosas, lo único que estamos haciendo es desproteger por completo, pues, a nuestro organismo, para que, para que se libre de, de infecciones, ¿no? De microorganismos como los hongos, entonces, hay que ser bien, bien cuidadosas con lo que tenemos, que estamos usando, y considerar que no nada más se trata a lo mejor de, de moda, o de sentirnos bien, sino de salud, ¿no? Bueno, el rayón, dicen que aquí es malísimo, no se recomienda, las que son de apariencia de encaje y con brillo, son muy tóxicas, ok, bien, con respecto al calzado también, por ejemplo, a veces decimos, bueno, pues, este zapato me gustó, está de moda, qué sé yo, pero hay que considerar, cómo está fabricado ese zapato, qué tela se usaron, si es, si es de, de corte textil, si es, este, por ejemplo, de, de plástico, a mí me, me preocupa mucho esta parte, sobre todo por los niños, por los bebés, por los que a veces, tenemos que estar buscando, ciertas, alternativas, sobre qué zapatos les vas a poner a los niños, que sean ergonómicos, que no les deformen, sus huesitos que están en desarrollo, entonces, también incluso, hay zapatos que si son de, de origen animal, pues, hay de, de piel de cerdo, por ejemplo, hay de, de borrego, de res, pies, que es lo, lo más común, ¿no? Este, pero también hay mucho de plástico, y sobre todo las suelas, pues, también no están adaptadas para, para, pues, digamos, lo, la ergonomía de nuestra columna, de, de nuestros pies, entonces, pues, no nos vayamos por la moda, o por el color, o por lo que sea, hay que también pensar, qué tipo de zapatos nos estamos, nos estamos comprando, y bueno, aparte de que, todos los zapatos que son sintéticos, pues, ya sabemos, ¿no? Lo típico, provocan mal olor, porque no permiten la, la transpiración de nuestros pies, generan hongos, bacterias, también, generalmente, las suelas, no están adaptadas, para nuestra, nuestra pisada, ¿no? O sea, a veces, no tienen un buen soporte, y algo aquí, que, discúlpenme todas, yo no sé, a quién no le vaya a gustar esto, pero, eviten los tacones muy altos, por favor, o sea, yo sé que los tacones, algunas les gustan mucho, porque, estilizan la figura, y si ustedes se pueden investigar de entrada la historia de los tacones, bueno, antes los tacones incluso los usaban también los hombres, usaban taconcito del número tres o cuatro, sí, o sea, de verdad, y sobre todo, pues los que, y era con propósitos, como de, como de alcurnia, ¿no? que le dicen así, como que, y, y ya después, obviamente, con el paso del tiempo, pues, los fueron modificando, para, para estilizar la figura de la mujer, y eso es algo que, que se usaba con fines de atracción, ¿no? entonces, sí, hacen que, que el cuerpo se balancee diferente, los tacones, y esto, es súper dañino para nuestra columna, los zapatos, que están hechos de esa forma, no brindan la contención al talón, al talón, perdón, que, que nos permitan tener un buen equilibrio, entonces, todo el peso se va hasta la parte de la punta, y eso genera un, sin fin de problemas en los huesos, que al rato estamos batallando, y al rato hasta nos dicen que es hereditario, pero no es cierto, es porque se la pasaron usando tacones toda la vida, o sea, de verdad, es algo que no es nada recomendable, y les voy a, les voy a comentar por aquí algo que, que, que anoté, bueno, que busqué de información, para que vean, todo lo que les puede causar de problemas el uso del tacón, y esto, pues, es solamente por recomendaciones de salud, sí, de salud de sus huesos, el pie se encuentra en una posición antianatómica dentro de un calzado angosto adelante y algo apretado, además con impresión hacia la parte de adelante del pie en la zona del metatarso, esto a largo plazo puede producir deformidad, dolor y desalineación del dedo gordo, el conocido juanete, en todos sus grados, deformidad de los dedos menores, dedos en garra y en martillo, que pueden producir callos en la zona dorsal de los dedos y desgaste de las articulaciones, también son muy frecuentes junto al dolor al plantar el metatarso, el cual puede tener un origen de apoyo anormal de los dedos o también el conocido neuroma de Morton, un atrapamiento y engrosamiento del nervio interdigital del pie, por lo que el peso de la persona sobre la punta de los pies, provoca que el resto del cuerpo tenga que acomodarse en esta nueva postura, aumenta la curva y esto puede provocarnos síntomas dolorosos en diversas partes del cuerpo, como las lumbares, los hombros, el cuello y las piernas. ¿Cuántas mujeres después de un, porque usualmente se usan mucho también pues para el trabajo, ¿no? y cuántas mujeres han usado sus tacones a lo mejor no sé cuántas horas, ocho horas corriditas y llegan a su casa con un dolor de piernas, un dolor de espalda y dices, ay es que pues la posición, estar sentada, cosas así, pero el uso constante, constante, constante de este tipo de zapatos te afecta todo, no solamente es en los pies, ya están poniendo aquí, ay nanita, o sea sí, o sea, hace un desbalance en la columna vertebral. Le voy a pasar el micrófono a Lula. A mí lo que me pasó con los tacones, porque efectivamente yo me los pongo en la mañana y hasta que llego me los quito, es que me dolían mucho los dedos, me dolían mucho los dedos de los pies, pero todos, o sea, el roce con la sabana era insoportable, o sea, no los aguantaba. Entonces un día acompañando a Enrique con el ortopedista, le dije, oiga no sea malito, revíseme, porque no sé qué está pasando, o sea, me lastima mucho el roce de la sabana, o sea, yo tengo que dormir con los pies hacia afuera para que no me duelan. Y él determinó que de tanto que tenía los tacones así, este, el tendón ya estaba muy, este, pues demasiado estirado, y no me daba la flexibilidad que necesitaba en los dedos. Entonces me tuvieron que operar, me abrieron abajo, me hicieron una pequeña fisura, el doctor metió el bisturí, y cortó como para, así como para que la ligada hubiera otra vez, dieran movimientos, me cortó una parte de acá y otra parte de acá, y en los dos pies, para que volviera yo a no sentir ese dolor y a tener un poco más de movimiento, pero sí, sí es verdad, o sea, a mí me pasó y me entiendo. Fíjense qué importante, por eso les digo, todo esto, yo creo que estuvo muy bien que tocara justo el día de hoy, porque ya estaba preparado que hoy viéramos ese tema, pero desde hace tiempo, y nunca pensé que fuera a ser un día en el que fueran a estar todas aquí conmigo, porque justamente todas estas experiencias, pues la cosa es compartirnos, para que evitemos que otras padezcan estas mismas situaciones, que la verdad, pues se pueden evitar, o sea, para qué queremos pasar, por ejemplo, por la cirugía, o sea, si hay otras maneras de, pues otro tipo de zapatos que podemos ya desde ahorita elegir, y pues nos evitamos mucho, ¿no? Entonces, pues imagínense todo lo que, lo que ocasionan, como les decía, este, al nivel, por ejemplo, de la inclinación forzada de la pelvis, ¿no? O sea, no nada más es en los pies, porque, sí, como dice Lulu, pues tenía ya este padecimiento en los pies, pero toda la columna también se puede ver muy afectada, entonces, pues no seamos así como, dice, ahora entiendo por qué soy toda chueca y adolorida, sí, o sea, me imagino que tendrían que hacer una nueva, una corrección de postura, ya después de dejar de usar los tacones, pues imagínense todo lo que se tendría que implementar, ¿no? El daño ya está ahí. ¿El daño ya está ahí? Ya está ahí, sí. Entonces, pues bueno, esto para su salud, para que también, por ejemplo, las que tienen jovencitas, pues les enseñen, les instruyan, les aconsejen, y pues les digan que, que les ayuden a elegir responsablemente y conscientemente hasta los zapatos que se van a poner, ¿no? Entonces, en conclusión, digo, yo sé que hay muchísimas cosas que podríamos seguir hablando, pero pues no creo que quieran desvelarse aquí mucho los esposos que nos están esperando, este dice aquí, el hermano está comentando, hasta los hombres estamos aprendiendo, bueno, pues yo creo que es algo que… ¿En tu economía? Dicen, ¿en qué nos afecta a nosotros? Pues en la economía, porque está más caro los tacones, están más caros estar usando maquillajes, está más caro… Bueno, nosotras somos las que podemos perjudicarlos o beneficiarlos, con todo lo que aprendemos, porque al final de cuentas también, las prendas que lavamos para ustedes, lo que cocinamos para ustedes, o sea, ahora sí que todo recae, pues en la que está administrando los recursos en casa, entonces, pues vamos a ser más conscientes, no solamente por nosotras, obviamente es para los nuestros que estamos aprendiendo y haciendo todo esto. Dicen, por acá muchas mujeres no quieren perder el glamour, como dice, hay un dicho que llegué a escuchar hace tiempo, que decía, primero muerta que sencilla, yo decía, ¡guau! ¿Sí? Entonces, pues no, no, este, seamos conscientes de nuestra salud, amemos a nuestro cuerpo y una manera de amarlo, pues es ser bien meticulosos, meticulosas, con todo lo que vamos a comer, lo que nos vamos a poner, todo lo que vamos a usar, con lo que vamos a tener un contacto constante sobre todo, ¿no? Yo sé que en cuanto a las telas, por ejemplo, que hablábamos las prendas de vestir, que les decía, pues, que sean de, de origen, este, vegetal, animal, o sea, dependiendo de las telas, que no sean, pues, productos químicos, tóxicos, con los que las elaboran de plástico y todo eso, y a veces dicen, bueno, pero pues es difícil encontrar ciertas prendas, a lo mejor un día me compré una blusa, que, que no es de algodón, que es de poliéster, bueno, a lo mejor eso no afecta si la estás usando muy de vez en cuando, pero, pero imagínense si constantemente, todas nuestras prendas son en su mayoría de este tipo de materiales, pues entonces ahí sí, o sea, no vamos a caer en un extremo ni en otro, no nos vamos a poner todas paranoicas, de que pues ya no vamos a saber que vamos a ponernos, o buscar la ropa más cara, que porque pues la ropa de algodón y de lino, por ejemplo, es muy cara, o sea, tampoco nos vamos a ir como que a los extremos, vamos a tratar de encontrar esa, ese punto medio de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a nuestros recursos, de acuerdo al lugar en el que vivimos también, porque también eso, hay quienes necesitan ropa fresca, hay quienes necesitan ropa súper caliente, y hay que estar buscando, o sea, yo sé, todos nos tenemos que adaptar, ¿no?, a nuestras circunstancias y a nuestros recursos, pero justamente conforme vamos aprendiendo, pues podemos ir descartando lo que es más nocivo, y sobre todo, pues no usarlo de manera frecuente, que sería lo ideal, bueno, no sé si quieren comentar algo más, ok, Lulu por acá, bueno, yo quería comentarles algo, este, a mí me gustaba mucho, este, comer dulces de menta, masticar chicle, o sea, me llamaba mucho la atención, entonces, Enrique, siempre me decía, lee las etiquetas, porque esto tiene espantamen, y esto a la larga es cáncer, y yo, y no, ajá, y entonces, siempre me decía eso, ajá, que tienen neurotóxicos, y yo le decía, pero es que, o sea, ¿qué daño te puede hacer un chicle?, bueno, pues busca un chicle, que sea más orgánico, que, que no esté tan procesado, para que te pueda ayudar, entonces, ya, se hace mal vida, esto yo le decía, las parpánes, y además, o sea, ahora que vamos al súper, pues nos ponemos a leer, todas las etiquetas, de cuando vamos a comprar un producto, y muchos tienen, muchísimos conservadores, que son muy dañinos, entonces, si es importante leer las etiquetas, o sea, nos va a llevar un poco más de tiempo, en el súper, pero vamos a ir conociendo, los productos, que no tengan, también los productos enlatados, no son muy recomendables, porque traen muchos conservadores, entonces, bueno, eso es lo que, ajá, por la lata, bueno, eso es todo, buenas noches. es que estaba viendo una de las preguntas, de Maylin, estaba preguntando sobre, sobre las tasas del baño, la mejor manera, la mejor manera del hábito para obrar, es estar en una posición fetal, es estar a nivel del piso, esa es la mejor manera, porque de esa manera, los muslos, al estar comprimiendo los intestinos, es la mejor forma, de tener una evacuación completa, desgraciadamente, las tasas, están diseñadas, en donde las piernas, quedan muy separadas, de lo que es la zona abdominal, y entonces, eso evita que, que el organismo tenga una buena limpieza, entonces, cuando hay problemas de estreñimiento, cuando hay problemas de, pues, falta de fibra, a veces puede ser estreñimiento, por falta de fibra, a veces puede ser el motivo, que no se toman suficientes líquidos, agua, básicamente, entonces, se recomienda, que tengamos un banquillo, en la taza del baño, para elevar un poco nuestros pies, y otra manera, de cuidar al colon, es que, tomemos agua en ayunas, que sea el primer, el primer alimento, que tomemos un poco de agua, puede ser agua tibia, y no es para bajar de peso, como muchos creen, o que para quemar la grasa, no, es una manera, de educar al colon, a que pueda, tener la primera, que pueda uno, limpiar la vía urina, las vías urinarias también, pero también el colon, y podamos, lo ideal es poder obrar, antes de tomar el primer, alimento sólido de la mañana, entonces, con respuesta, a Maylin. Sí, gracias a Sonia, y gracias, que luego nos recuerdan, porque, también, desde cuando estamos, con que el banquito, y que este, y el otro, y es que la modernidad. ¿Alguien más quiere opinar? Sí, pásalea para acá. Hola, pues, yo como esposo de Paulina, este, sí he visto un, un cuidado, una alimentación, a nuestra persona, ¿no?, a nuestra familia, y sí ha ayudado, a nuestra economía también, este, sí Paulina, este, ha sido más estricta, con nosotros, en el buen sentido, ¿no?, en el buen sentido, este, evitamos todo lo que es, este, los alimentos, los alimentos, los alimentos asados, grasos, más, más bien con aceite, fritos, ajá, y nos ha ayudado mucho, eh, hace muchos años, yo por el, bueno, obviamente, sin el conocimiento de, de todo, de la instrucción, verdadera, yo padecía de una alergia, por alimentos, que era principalmente, a la carne de puerco, ¿no?, eh, en su momento, cuando ya conocemos, todo lo que es la instrucción, se evita, pero, si nos damos cuenta, como, bueno, yo me doy cuenta, como mi economía, sí, de una, de una otra forma, este, ha sido un poquito, más, agradable, y, y todo de esa forma, o el apoyo, ¿no?, porque si me decía, oye, hay que hacer esto, y yo decía, bueno, o hay que implementar los jabones, digo, bueno, ¿no?, ¿por qué?, porque a lo mejor, para nosotros, como hombres, es más práctico, llegar y decir, este, vamos a comprar el jabón tal, vamos por el shampoo, y así, y ya acabamos, y vámonos, ¿no?, que, que a lo mejor, sí, es un poquito más tardado, el proceso de elaboración, pero finalmente, yo no lo hago, no, finalmente, yo no lo hago, ajá, entonces, entonces, ahí yo creo que, es una cuestión de mentalidad, de los varones, ¿no?, en verdad, nosotros, como varones, apoyarles en sus proyectos, que traen ese cuidado, y ese beneficio a la familia, ¿no?, que a su vez, como decía ahorita, hace rato la hermana Violeta, de una u otra forma, apoyan a nuestros propios recursos, a nuestra propia economía, a todo esto, pues es muy, muy importante, evitar el sedentarismo, ¿no?, respecto a la alimentación, ¿no?, en el caso mío, por la cuestión de mi trabajo, eh, ya actualmente, los teléfonos, pues traen, un ID de salud, ¿no?, y cuántos pasos, yo casi al día, me aviento hasta 15 mil, 16 mil pasos, no sé cuánto es el equivalente, a kilómetros, la verdad, sean pocos, sean muchos, sí acabo cansado a veces, hay veces no, pero este, para todo, para todo exceso, pues siempre es malo, ¿no?, o sea, se recomienda caminar media hora, creo, ¿no?, hermano, 10 mil pasos, hermano, 10 mil pasos, ¿salía?, ¿está bien?, 6 kilómetros, ¿6 kilómetros?, ay, caminando 6 kilómetros, ¿sí?, bueno, a lo que voy, es de que en su momento, por todo este, este tipo de trabajo, o este tipo de situaciones, en mí sí llegó a generar, de repente una molestia, en mis pies, ¿no?, en los talones, pero para todo esto, siempre hay un alternativo, un recurso, venden taloneras de, en el caso mío, venden taloneras de, creo que son este, como de, de gel, sí, de gel, ¿verdad?, ajá, no, no, no tengo, porque sí, este, lo chequeé con, con un médico, me dice, no, no tienes, no, nada más hay que tener los cuidados, preventivos, para evitar este, la pisada, ¿no?, la pisada fuerte, ajá, sí, el impacto es fuerte, y también va generando todo el daño, en la parte de los huesos, sí, me acordé, porque decía hace rato, que los hombres, ¿no?, le quitaron sus zapatos a Paulina, entonces, a grandes rasgos es eso, ¿no?, o sea, es un tema importante, respecto a lo que es la alimentación, respecto a lo que son los cuidados de, la limpieza en el hogar, a mí en lo personal, este, de una u otra forma, me generaba una alergia, todos esos, esos olores, ¿no?, el pino, bueno, las marcas que existen aquí, ¿no?, su habitel, y todo eso, no, no, no de publicidad, porque no pagan, entonces, entonces, sí, sí, es este, estaba yo atento, estaba interesada en el tema, y digo, ah, yo quiero comentar, quiero aportar algo, ¿no?, a favor de, sí, exactamente, ¿no?, la iniciativa que ustedes como mujeres toman, y decir, lo voy a hacer, ¿no?, porque para ella también sería más fácil, ¿verdad?, lo ir al súper, y te da tu listita, y pues contesta lo que te da en la listita, y te ocurre, ¿verdad?, 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 claro, si me da la lista todos los días, ya, me traes esto, por favor, bueno, a grandes razones quería comentar eso, ¿no?, es un gran beneficio, y es un gran apoyo, que las mujeres se preocupen por la salud de toda la familia, ¿no?, y pues, gracias, buenas noches, bueno, 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 no, sí, por favor, por favor, bueno, ya vamos a cerrar este tiempo con un comentario de mi esposo, ¿qué voy a decir?, pues lo que ibas a decir hace media hora, yo iba a comentar que, hace rato decía que por nosotros queda, porque veo que las mujeres son las que se echan la soga al cuello mucho, ¿verdad?, desde la ropa hasta lavarla y todos los químicos, las pinturas, pelo, piel, no sé por qué hacen tantas cosas, ¿verdad?, pero me llamaba la atención porque también los hombres, podemos causar un peligro muy grande en el hogar, este, hace tiempo yo iba a buscar una, unos guantes a estos lugares donde venden herramientas, ¿verdad?, sobre todo americanas, ajá, y también soy de los que veo la etiqueta, ¿no?, lo más interesante es de que hay herramientas, hay guantes, hay cuestiones que, artefactos que usamos, igual, aceites, líquidos, solventes, todo eso que son muy tóxicos, son cancerígenos también, pero hay unos guantes o hay algunas cosas que suele comprar el hombre, que si no se fijan en la etiqueta, yo vi unos que tenían, no me acuerdo el químico, no me acuerdo, son como las telas que usan para anti quemaduras, anti, que no se queman, que no se, ¿cómo es eso?, antifuego, que son altamente tóxicas también, antiflamantes, son altamente tóxicas para el cuerpo, pues hay guantes, hay esas cosas que usamos los hombres, que a veces no lo leen, y están hechas de este material muy tóxico, de hecho ahí dice, no se use más de tanto tiempo, porque puede causar severos daños en la piel, o dentro, y bueno, cuando uno se los pone, pues es porque se va a proteger, va a sudar, se abren los poros, y está haciendo fricción, por ejemplo, y a veces uno porque se va, son los mejores, son bonitos, y se ven que hasta me libran de una motosierra, pero son los más peligrosos, son los más peligrosos, entonces nos podemos causar mucho daño a nuestro cuerpo, con este tipo de cosas, y que también tenemos que evitar, pues introducirlas, a veces solventes, a veces cuestiones de herramientas, que los plásticos hoy día con todo esto, igual pasa lo mismo, como mencionabas hace rato de los autos, hoy día ya la tecnología, ya los plásticos, que causan muchos daños también, uno no se da cuenta, pero con el paso del tiempo, es cuando ya vienen estos problemas, y es como todo, hace muchos años yo veía un documental, por ejemplo hablando de los jabones, había jabones que salieron muy de moda, y que eran los mejores, y que tenían no sé cuántos bactericidas, para que tú salieras brillante, y no tuvieras ninguna bacteria encima, pero estabas matando también todas las bacterias de tu cuerpo, que te defienden, y que te protegen, y estaba lo peor, hasta la fecha todavía lo hay, entonces lo mismo, nos ofrecen hoy día en todos los productos, no hablaron de los plásticos en los vasos, pero hay que revisar, que tengan el número adecuado, para que se puedan usar, ya lo saben muchos, porque hay unos que de plano, si no lo tienen, hay que tirarlos, entonces hay tantas cosas, pero los hombres también tenemos la responsabilidad, de apoyar a nuestras esposas, e incluso aportar lo que de pronto ya no saben, o apoyar a estas mejoras, porque al final es el beneficio para toda la familia, no solamente lo monetario, sino de salud, sobre todo de salud, evitar muchos problemas a nuestros hijos, y sobre todo cuando estamos en los recién casados, por ejemplo, que se van a unir, que van a tener hijos, o sea evitarles, ya a veces agentes químicos tan fuertes, en este proceso, antes de y durante también el embarazo, sobre todo. Sí, la hermana dice que los muertos no se acuerdan con la motosierra, pero se lo pudieron en la mano. Dice por acá, si la motosierra no corta la mano, los químicos del guante la pudren. Pues sí, todos tenemos algo que, ¿me pasas un papel por ahí? Más servilletitas. Todos tenemos algo que analizar a nuestro alrededor, lo que hacemos, lo que consumimos, todo, hasta los lugares que frecuentamos, ¿verdad? Que si es de fumadores, que si lugares con este, que trabajan con químicos, o sea hay que, pues hay que ser más conscientes en nuestro día a día, ¿no? Bueno, pues gracias a todos y a todas por todas sus aportaciones, sus comentarios, porque pues este, este tiempo haya sido de, de mucha edificación, mucho aprendizaje, y pues bueno, que sea nada más como, como el inicio de esa motivación, de querer buscar cada día, pues más, más salud en general, ¿no? Bien, pues aquí vamos a concluir entonces en esta ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!